Las muchachas de Bayabos También bailan chachachia Porque dicen que les gusta Con su ritmo sin igual Su cadencia inexorable De un baile tan sin igual Y al bailar los que se sienten Con más ganas de gozar Bailen, bailen chachachia Y verás que es cosa buena La chiquita de Bayabos Me enseñará a bailar Las muchachas de Bayabos También bailan chachachia Porque dicen que les gusta Por su ritmo sin igual Allá en Bayabos Mi chachacha Allí los pollos lo gozan más Allá en Bayabos Mi chachacha Allí las muchachitas lo vacilan más Allá en Bayabos Mi chachacha Allí los pollos lo gozan más Oye nena linda Te voy a enseñar a gozar Chachacha Que rico está Para que baile mi chachacha Allá en Bayabos Mi chachacha Allí los pollos lo gozan más Te llevo Me ganas linda A gozar un poco Tomás a ojo Fosa negra Y tu vela Allá en Bayabos Te llevo a gozar Allá en Bayabos Vida mía Vamos a guarachar Allá en Bayabos Mi chachacha Allí los pollos lo gozan más Que rico, que rico Tú bailas, menita Que sabe que rico Tú bailas Chachacha Pa' gozar